¡Hola! ¡Eh, familia! ¿Qué pasa, bro? Hasta que no se sane no podemos hacer nada con este brazo. ¿Qué te pasa? ¿No te va el bicep? Pero tenemos este otro, bro. ¡Dale, bro! ¡Para los galloles! ¡A ver, parte tibias! ¿Qué coño estás haciendo? ¡Que se están partiendo las tibias, señora! ¡Déjelo en paz! No entiendo. ¡El tío sigue partiendo tibias, pero no! ¡Espera un momento que lo voy a hacer! ¡Hostia!